Antes de comenzar con el video, quiero invitarlos a descargar la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial, OneFootball, donde podrás encontrar toda la información de tu equipo y jugadores favoritos en tiempo real, goles, asistencias, noticias y mucho más. Asimismo, podrás disfrutar de toda la actualidad de los futbolistas peruanos que militan en el extranjero de forma gratuita. Simplemente, debes descargar el app con el link que te dejaré en la descripción. Ya lo sabes, OneFootball. Sí, estoy hablando de Uruguay. Estoy viendo el programa de Canepa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? María, María Noel. María, perdón, ¿María qué? María Noel. María Noel, desde Uruguay. ¿De qué parte de Uruguay nos...? De Montevideo, de acá, Sorquita, la Rambla. Ah, bienvenida. Un aplauso para nuestra querida amiga, entonces, María Noel, que está siguiendo el programa. Te contaré mucha sintonía de Uruguay en el último tiempo, obviamente, por obvias razones. Pero cuéntame, ¿cómo así te animaste a establecer la comunicación? A llamar, bueno, porque vi que Canepa está diciendo que estaría en la web y, bueno, ya ver, te le pongo... Toma para tu caramelo. ...que aparecía en pantalla. Y me mandó un buzón de voz y después vi que Canepa dijo, me están llamando de Uruguay, si hay algún amigo de Uruguay. Bueno, yo soy una amiga. Correcto. Bueno, lo que te quería comentar, si querés te comento... Sí, dime, dime. Mirá, nosotros acá en Uruguay tenemos muchísimo respeto por la selección peruana. Lo que yo veo de los hinchas uruguayos, yo soy hincha, sé que no puedo ser subjetiva, objetiva, por supuesto. Pero nosotros tenemos mucho respeto a la selección peruana y sabemos que juegan muy bien. Pero del otro lado, o sea, del lado de ustedes, veo que se toman dos actitudes. Es como maniqueísta la actitud. O se van al extremo de que dicen, cuando se habla bien de la selección peruana, que tenemos miedo. O cuando alguno habla, no he visto a nadie hablar mal, pero por ahí dicen que Uruguay tiene mejores jugadores, mejores equipos, como que estamos agrandados. Y yo creo que no hay nada de eso. Creo que hay una mala interpretación del hincha peruano. Se habla mucho del partido de 2013 también, que muchos no lo vieron. Yo lo vi, sé que fue un mal agritraje, el gustó, pero nunca se menciona la patada que la víncula le metió a Ferlán, que lo perdimos para ese partido y para el siguiente. Y bueno, no sé, creo que se está generando como una mala onda que no corresponde, porque siempre nos hemos respetado. Me acuerdo cómo creíste el gol de Guerrero y después el Esparzán en el repechaje. Bueno, eso, decirte que respetamos mucho al equipo peruano, que sabemos que están complicados por lo de la padula, por qué jugadores que no juegan. Pero yo, desde mi punto de vista, te digo que hay jugadores que son de selección. No importa si tienen ritmo o no tienen ritmo. Porque yo te puedo decir, Godín, capaz que no tiene ritmo, pero es un jugador en selección. ¿Vos te acordás del Cebolla Rodríguez nuestro? Sí, sí, claro, claro. Bueno, el Cebolla nosotros lo resucitábamos cada cuatro años. Y no jugaba nada al Independiente, en ningún lado. Entonces, obviamente que yo respeto, por supuesto, a los jugadores peruanos. No me importa si estás jugando Carrillo en el Alali. Porque yo sé cómo es esto, porque soy uruguaya, estoy acostumbrada a sufrir para llegar al repechaje. ¿Entendés? Bueno, eso, en cortito. Si no, vamos a seguir hablando toda la noche. No, tranquila. De hecho, no es común, de todas maneras, por más que a veces escriben en chat, que establezcan comunicación, así que te agradezco. Un par de consultas que quería hacerte. Un comentario y un par de consultas, mira. Yo creo que la sensación de temor de la cual nosotros hablamos, no está ligada a los jugadores. Está ligada a la directiva, ¿me entiendes? Sí, al tema de las entradas, ¿no? O sea, ¿cuál es el, cómo te podría decir? El motivo. No, ¿cuál es la justificación real para que una entrada que, por ejemplo, a los venezolanos les costó 40 dólares, se dispare a 300 dólares? ¿Me entiendes? Sí, sí, perfecto. Te entiendo perfecto. Claro, se puede entender como una cuestión económica, pero también como una cuestión de que yo no quiero que haya peruanos en el estadio. ¿Me entiendes? Sí, sí. Tiene mucha lógica, ¿no? Yo pienso que hay de las dos cosas. O sea, la UF, que quiera hacer plata con quien sea, la cantidad de demanda que hay también, pero que yo creo que no lo justifica, pero también, y esto mira que es una interpretación mía, que no hay que olvidarse de que Alonso es de la escuela de Rivas, de Julio Rivas, que acá en Uruguay es muy conocido, es una escuela cuasi vilardista, en el sentido de usar todo aquello que sea extra futbolístico, pero en el buen sentido, ¿tá? No, por eso, cuando yo hablo, o cuando se menciona aquí el miedo, no es que, por ejemplo, yo particularmente, o sea, ustedes tienen el derecho absoluto de poner la entrada si quieren a mil dólares, o sea, nadie tiene por qué decirles a qué precio lo tienen que poner, pero a mí me da eso un mensaje. Te lo digo, ¿por qué? Porque la eliminatoria pasada, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a jugar contra Argentina, en Argentina, algo que no había pasado jamás, es que los argentinos cambiaron su tradicional estadio monumental por la bombonera. Sí, me acuerdo, perfecto. Entonces, ¿cuál es el motivo para que tú cambies estadio? Necesitas, o sea, buscar otros, como dices, argumentos externos para justificar tu clasificación o la victoria. Claro, yo te entiendo porque también nos pasa todo, que nosotros íbamos a jugar en no sé dónde contra Brasil y en el último momento nos dijeron en Manaos. Entonces todos dijimos, uno piensa también con la camiseta, pa, no sé. Y puede ser, ojo, mirá que yo no sé, pero yo no soy la AUF. Puede ser que tenga, o sea, a mí no me avergüenza tener un poco de miedo, porque todas las selecciones sudamericanas son respetables, más Perú, y más que nosotros venimos, a los tropezando, con todo lo que costó sacar a Tabárez, porque era muy difícil, con lo que costó hacer jugar a los jugadores, lograr un equilibrio entre dejar una base, no, yo no descarto que haya una especie de temor, pero de un temor, de más o menos respeto, ¿viste? Y puede ser que la AUF lo haga como estrategia. Sí, yo qué sé, yo no sé, no conozco a nadie de la AUF. Pero yo creo que se está malentendiendo, en el sentido de que, bueno, que los uruguayos pensamos que nos van a pasar por arriba. Creo que no. No, no, no. Creo que es algo parejo, creo que las dos selecciones nos tenemos mucho respeto, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, sí, de hecho hay mucha similitud en los resultados, creo que son dos triunfos uruguayos, un triunfo peruano y dos empates, algo así. O sea, digamos que el descarte está acá nada más, ¿no? Claro, nosotros un poco apelamos al buen momento de Perú, incluso estando mal, ha sido capaces de ganarle una a Colombia, que es verdad que ustedes también le ganaron en Colombia, pero que no es algo natural. Nosotros no ganábamos ahí hace, te diré, casi 30 años, 25, 30 años. No, aparte era con Queiroz, y además como ustedes le jugaron a Colombia, nosotros jugamos toda la vida, sí. Claro, pero nosotros, por ejemplo, hoy, nosotros, por ejemplo, hoy, ya vemos a nuestros golistas con un poco más de rodaje, algo que no pasó en enero, ¿no? Con más como un último de partido, y además la confianza de haber ganado, obviamente, se eleva, pues, ¿no? Como Uruguay, que venía de perder mucho y ganó dos puntos, se metió en el cuarto lugar, la confianza de ustedes tiene que haber crecido definitivamente. Saben que ese partido, si lo ganan, están directamente en el Mundial. Entonces, por eso es que ahí se genera un clima no bélico, ni de guerra, ni extradeportivamente, mal hablando, porque yo tengo el mismo sentimiento que tú, el respeto hacia los uruguayos. Conozco mucha gente de Uruguay y que es muy educada. Yo voy más que nada por el lado futbolístico, ¿no? O sea, aquí no jugamos, tanto Uruguay como Perú, la posibilidad de ser cuarto lugar de la clasificación directa. Y curiosamente, desde el 2002 hasta el 2018, solamente dos selecciones sudamericanas ocuparon la plaza del quinto puesto, que fueron Uruguay y Perú. Sí, bueno, nosotros somos los reyes del repechaje. Ustedes me lo quitaron. ¿Qué pasa? No, además en el partido este, va a ser el último en el centenario para la selección uruguaya. Entonces, sí, si nosotros ganamos, clasificamos en el último partido, ¿no? Sería como tremenda fiesta. ¿O por qué razón? Porque después jugamos en Chile y después ya no hay más partidos eliminatorias. No, no, pensé que te referías a que iban a haber remodelar o alguna cosa por el estilo. No, 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 no. No, es porque después ya no hay más partidos eliminatorias ahí. Entonces, clasificar directo ahí... No, pero independientemente de eso la clasificación está ahí, ¿no? Después de todo lo pasado sería tremenda fiesta. No, claro, la clasificación directa está ahí para ustedes. Tenemos clarísimo que esa... Tenemos muy claro que ustedes nos pueden aguar la fiesta. porque nosotros se la huemos por Brasil. Sencillo. Correcto. ¿En internet? María Noel me dijiste, ¿no? Sí, María Noel. Te tengo que hacer una última pregunta agradeciéndote la comunicación. Dale. ¿Cuánto gana Perú en Montevideo? Pilar de Perú. Podrán ganar plata. Vengan, traigan para cantar. ¿Plata va a ganar Uruguay con lo que nos están cobrando? ¿Uruguay va a ganar plata? Sí, bueno. No, no sé. Que gane el mejor. Te mando un beso. Gracias, María Noel. Que no sea la última vez. Seguramente conforme vaya avanzando los partidos, la fecha, habrá... De hecho, vamos a tener un canal uruguayo aquí próximamente. Ah, me dice que bueno. Taquepela, se llama el canal Uruguay. Ah, sí, 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 sí. Renzo. Va a estar con nosotros acá seguramente en unos próximos días. Así que, atenta. Gracias por estar por aquí. Muy conectada con la comunicación peruana. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, ahí estuvo nuestra... Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Prepárate. Esto es fútbol. Recuerda suscribirte y darle click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.